Continuamos, Heredia se arma hasta los dientes para defender el título, eso incluye a Cancela y la llegada de dos jugadores más. Usted fue campeón y regresa un equipo campeón, ¿el compromiso es mayor ahora? Sí, sin duda, cuando uno logra cosas hay momentos para disfrutar, pero también hay momentos para saber que hay retos por delante que hay que seguir manteniendo. De esa forma, el volante uruguayo expresó su satisfacción por volver al Herediano, donde incluso le guardaron su número 28. Junto a Cancela también estamparon su firma con los campeones nacionales Dave Meire y Bernie Scott, quienes se convirtieron en los primeros refuerzos roje amarillos. En el caso de Dave Meire se está firmando por dos años, José Carlos Cancela por un año y Bernie Scott por una temporada con posibilidad de alargar el contrato. Es una felicidad muy grande porque es un jugador al cual le tengo mucho cariño, mucho aprecio y obviamente quedaré agradecido con la institución, con los directivos, con toda la gente que ha hecho posible que hoy esté acá. Herediano analiza la posibilidad de más incorporaciones y también estudia quienes no continuarán en el equipo para la siguiente campaña.